Segunda semana de mi bebé comiendo comida, ahora sí, ya va parejita, hoy le voy a dar su pollito y hoy va a probar por primera vez la calabaza. Me dijo la doctora que si la bebé tiene como dolor o hasta chilloncita, que le quite yo la semilla y se la quería quitar, pero en la lista que ella me mandó, dice que la semilla contiene mucho omega 3 y... y espérenme, déjenme ver qué más. Contiene mucho omega 3 y 6, y luego también tiene mucha vitamina B, mucha vitamina C y es alto en vitamina A. Así que bueno, le voy a poner al vapor la calabacita, no le voy a quitar la semilla, aparte no tiene mucho. Se la voy a poner a hervir toda para que... no, porque no me va a caber la manzana. Para que se la ponga en sus trastecitos en el refri y así ya la pueda usar hoy y mañana. Ahorita ya nada más le voy a dar de comer una vez al día, por eso de que ella sí se me está estrimiendo mucho, así que no la quiero saturar de comida nada más una vez al día. También no iba a probar por primera vez la manzana, ¿o la manzana? Sí, ¿no? Porque ya le di la pera, ya ni sé qué le doy y qué no. La voy a cortar un poquito más chiquita. Ahí está. No, sí, lo que comió fue primero la pera. Y la pera, la pera le hizo fuchi. Vamos a ver cómo le hace con la manzana. Así que la manzana se la voy a dar dos días seguiditos. Y dos días seguiditos la calabaza también. Así que ya está lista su comida. Ya quedó. Ahora sí que vamos a ponérselo aquí. Miren, está en su mero punto. Ay, es que la calabaza está bien buena para hacer, no como en la zanahoria. Mira, y ya ahorita, el pollito se lo voy a dar al ratito. No voy a dejar nada más estos tres así. ¿Qué creen que todavía no compro la cura? Digo, todavía no compro la sillita. Ella ya tiene hambre, mi amor. Vengase. Miren, 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 miren ella. Mira, mamá. Ya hoy te voy a ir a comprar tu sillita. Hoy sí te la voy a ir a comprar, mi amor. Agárralo. Agárralo, pues. ¿Quieres que te lo dé yo así, como en la cuchara? Mira. Esta cuchara y sus niños también. Mira, mira, mira. ¿Cómo le hace? Si sus bebés todavía no pueden agarrar con su manita, esa cuchara. Esta cuchara es buenísima. Ay, Dios, Dios santo. Irene, mamá. Cuchara, dije. Como dije, cochinada. Ahí está, cuchara. Ay, perdónen mis pelos, pero así estoy hoy. Ahí está, mamá. Mira. Mira. Ten. Agárralo. Ah, no, tu mano derecha. Siempre le doy en la mano izquierda. Ahí está. Derecha, derecha. Ten. Ten. Aquí está. Pómetelo. Pómetelo. Así. Y la calabaza la puedes agarrar también. ¿Sí? ¿Está rica? ¿Está rica la manzana? ¿La manzana sí te gustó? Sí te gustó la manzana, mamá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está rica, mamá? ¿Te rica la manzana? Sí. Coma, 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 coma. Mmm, yummy, yummy. Miren mi roperio que tengo allá para agarrar. Bueno, que acá está mi nashley y ella me está ayudando. ¿Ese es para ti? Creo que la manzana sí le gustó. Ah, pues porque es dulce, ¿verdad? ¿Te gustó, mi amor, la manzana? ¿Esa sí te gustó, mi amor? Ay, ya quieres tu sillita para sentarte así tú solita y comer. Ya, mi amor, la carne ya está lista. Ay, ¿sí, mi amor? Sí, mi amor, mira aquí, tiquiti, tiquiti, tiquiti. Mira, está comiendo manzana. Oh, está comiendo manzana. Mira, 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 esa sí no le hizo feo. A esa sí no le hizo feo. Pero, ¿qué tal pasa? Me la voy a escuchar a la mamá. La verde, la que tiene hoyitos así, le voy a poner calabaza. Vamos a ponerle calabaza. A ver, sí, 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 la chupa. Miren cómo la chupa. Ay, ya tenía hambre, mi amor. ¿Te sienta en tu sillita? ¿Sí? Mira nomás. ¿Qué es eso? Ah, bueno, entonces así, solita con la mano. Solita con la mano. Agarra, agarra uno. Agarra una, agarra una calabaza. No, 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 no. No, el babero, no. Agarra una calabaza, mire. Tú tienes que agarrar la calabaza, solita. Ok, pues agarra la calabaza, agarra la calabaza. Mira. Calabaza. Yami, yami. Acuérdense que la calabaza tiene omega 3. Y omega qué, omega 1, ya ni sé. Pero también es bueno para uno comer calabaza. La doctora me dijo que se lo diera con todo y cáscara. Así que ahí está, con todo y cáscara. Si te gustó, mamá, si le gustó la calabaza. ¿Qué eres? ¿Qué le gustó la calabaza? Mira, si le gustó la calabaza. Mira. ¿Dónde están estos platos? Allá abajo, ahí. Mira, vela. Ay, le gustó la calabaza. ¿Se puede comer la cáscara? Sí. No, espérate, así no, así no. Tiene que estar adentro. Por eso es de los hoyitos. Mira, le gustó. Mira, mira. Me empuja la mano para comerse la calabaza. Espérate, espérate, espérate. Mira, sí le gustó la calabaza. Le gustó más que la zanahoria. Le ha gustado la calabaza, hasta el pollo le gustó. Pero la zanahoria esa sí que no. No, no. Pero le tengo que dar, dijo la doctora, 30 veces. Si a la de 30 veces dice que no, pues ya esto quiere decir que no le gustó. Pero la calabaza sí le está gustando. Miren, le tengo que dar con todo y las señoritas. Sí le gustó, mamá. ¿Te gustó la calabaza? Ay, mi amor. Vas a hacerse las mías. Mira, le gustó la calabaza. Mira, con ella no ha hecho así como que se quiere vomitar ni nada. Eso se lo comen. Mira, mi amor, es precioso. Les con permiso. Voy a comer más. Ahora sí se me hace que se va a acabar todo. A ver, mamá, ¿qué te dice la mano? Manzana. Está viendo a qué ir y comer. Ay, está aquí. Te diré, Kitty, tú también cómete tu calabacita. ¿Ten? ¿Eh? No, thank you. Te voy a hacer así como la bebé. Te voy a dar tus cucharitas así. No. Te, mamá, agarra. Mira, te está viendo. ¿Cómo que no? Cómatelo. Vamos muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, mi amor. No, 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 no